amigos qué tal buenas tardes miren nada más aquí estamos ya en la cima de aquí una comunidad que se llama san andrés duraznal chiapas méxico mira nada más el paisaje aquí hermoso en una cumbre de las montañas qué belleza no espectacular vamos a ver un poquito acá esta zona me gustó la parte de aquí cuando quieran venir disfrutar del paisaje ya saben solo que es pura subida y un poco fea la carretera igual pero si aquí estamos disfrutando de este día por la bendición de ellos miren nada más qué paisaje hermoso deja tu saludo de dónde nos están viendo de qué parte de méxico chiapas bendiciones a todos que la paz del señor sea con todos ustedes chau